Música 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 Recibimos a continuación también con fuertes aplausos por favor a la institución educativa superior tecnológico privado CFA Fuertes los aplausos para ellos, fue como 45 años formando profesionales líderes ya perduró su sede en San Bartolo el 24 de septiembre del año 2016 se han convertido en una alternativa para la educación superior de nuestros jóvenes en el instituto de San Bartolo, fuertes los aplausos para ellos Música Y ya cuentan con las caminas técnicas profesionales de 3 años en administración de empresas computación informática, administración de servicios de hostelería, gastronomía y arte culinario